Música Puedes dar tus avisos le das Sé que la felicidad tu amor me traerá Y esa está mi canción y mi verdad Solo tú, mi cielo asumbrarás Solo tú, mi mundo cambiarás Pues la fe que da tu amor será La mágica ilusión Que por ti empezarás tan solo tú Música Que por ti empezarás tan solo Música 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 Música